Con el equipo de Magic, el equipo azul, Carla, Katia, Allison, Jimena, Renata, Danitia, Marisol, Dana, Melisa, y su coach, José Tranquilino. Seguimos con el equipo de Lins, que es el equipo verde. Keila, Fátima, Nayeli, Arlet, Maya, Ilse, Marisol, Yaretsi, Escarlet, y su coach, Alejandro Saldaña. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Soy por la música. Sí, se ha desconectado. 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 Sí, se desconectado. Sí, se ha 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 desconectado. Sí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vota! 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 ¡Vuelta, vuelta! ¡Mátia, bóntala! ¡Vóntale, bóntale, bóntale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pídele permiso! ¡Dile que vas a ir porque a lo mejor no te ve! Pinta de lo fuego. ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! 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 ¡Lista, lista! ¡Gracias! ¡Saca, Romina! ¡Saca, Romina! ¡Ahí, Romina! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está bien! ¡Vamos, Azules! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Abre boca Azules! ¡Gol! Voy a agarrar las llaves. Gracias. De nada. ¡Golicia! ¡Mira tu copia! ¡Gol! 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 ¡Vótala! 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 ¡Vamos! ¡Ahí es la policía! ¡Ahí es la policía! ¡Voy a centrar, policía! ¡Abajo, abajo, así! ¡Amenita! 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 ¡Vamos a aplicar! ¡Vamos a aplicar! ¡No, no, no! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos, vamos Azule. Vamos Azule. Vamos Azule. Vamos Azule. Vamos Azule. Vamos. Vamos. Un minuto y medio de suero. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, por favor! ¡Una! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video